Amigos, nos vamos ahora para Orlando con la entrevista a la directora de Mercadeo de la Cámara de Comercio, Ana Bello. Adelante, Orlando. Buenos días, latinos. Buenos días a mi gente maravillosa de Tampa y Orlando. Bienvenidos al segmento que hacemos a diario acá en los estudios de Orlando. Y en esta oportunidad nos encontramos con Ana Bello. Ana Bello es la directora de Mercadeo y Desarrollo Económico de la Cámara de Comercio Hispana de Metro Orlando. Bienvenida a los estudios de MiraTV. Muchas gracias por la invitación, Gabriela, a este segmento. Muy feliz de estar aquí. Qué bueno. Mira, Ana, vamos a hablar un poco sobre lo que hace la Cámara de Comercio. Sabemos que es una organización donde se suscribe gente comerciante que tiene negocios para aumentar su productividad. ¿Quiénes tienen acceso a la Cámara de Comercio? Bueno, para darte un poquito de historia de lo que es la Cámara de Comercio Hispana de Metro Orlando, nosotros llevamos 23 años sirviendo a la comunidad de negocios en el área metro. Fue una mezcla, una unión de la Cámara de Puerto Rico y la Cámara Latina. Y se unieron y conformaron lo que es hoy en día la Cámara Hispana de Comercio. La misión principal de nosotros es proveer liderazgo y apoyar el crecimiento económico de toda la comunidad de negocio hispana en el área metro Orlando. Tenemos más de 1,800 miembros ahora mismo activos dentro de la Cámara. Toda la persona que tenga un negocio establecido, que desee llevar ese negocio al próximo nivel y formar relaciones con empresarios como ellos mismos, pues pueden venir a formar parte de la Cámara de Comercio. ¿Pueden ser empresarios pequeños, empresarios muy establecidos, que vayan apenas comenzando también sirve? Claro, nosotros tenemos empresarios que son un negocio de una sola persona y compañías que son multinacionales, como son los fiduciarios de la Cámara. Por ejemplo, tenemos a Darden Restaurants, tenemos a Florida Hospital, OUC, que son los fiduciarios de la Cámara que están con nosotros desde el 2003. Muy bien, y para obtener una membresía, es decir, cualquier negocio que quiera ser miembro de la Cámara de Comercio, son muy engorrosos los requisitos o realmente es algo bien accesible. Es bastante accesible porque nosotros entendemos que todo un negocio pequeño que está comenzando pues no tiene un flujo de dinero masivo como las compañías Fortune 500. Entonces, las membresías de nosotros están a base de empleados, el número de empleados. Y son bastante baratas. Nosotros compensamos con una membresía de 270 dólares al año y esa es la membresía. Pero todos los miembros reciben todos los beneficios. No importa si tú estás en una membresía nivel corporativo 1 o estás en una membresía nivel corporativo 3. Muy bien, y cualquier empresario que esté viendo el segmento y se interese por estar suscrito a la Cámara de Comercio, ¿qué puede ser una ventaja para él, para la persona que tiene el negocio, pertenecer a la Cámara de Comercio? ¿Qué ventaja que ofrece la Cámara de Comercio a los comerciantes, a los negociantes? Qué buena pregunta, Gabriela, de verdad. Nosotros tenemos tantos beneficios que ofrecerle. Nosotros nos basamos en un modelo de negocio que se basa en desarrollo profesional, oportunidad de hacer relaciones y oportunidad de exposición. Y a través que nosotros llevamos a cabo ese modelo de negocio, a través de los programas y de eventos que nosotros llevamos a cabo en la Cámara. Por ejemplo, ahora viene la conferencia de negocios para el empresario y el consumidor, que es pronto ahora en junio. Eso es una forma donde el empresario puede exhibir su negocio para exhibir el producto, una plataforma que le brindamos para exhibir su producto y o servicios. Y también es una plataforma para que ellos puedan desarrollarse profesionalmente. Y también aprendan ciertas cosas básicas que algunas personas siempre están, muchos empresarios están enfocados en empujar producto, empujar producto para hacer el dinero. Pero entonces se olvidan de lo que es hacer relaciones con otros empresarios que pueden hacer en un futuro, hacer clientes, hacer un joint ventures en conjunto, un negocio en conjunto y proveer más ganancias para sus empresas. Mencionaste que viene un evento bien importante, creo que es una vitrina súper interesante para los comerciantes. Y esperamos tenerte en un próximo programa, un próximo segmento para que nos hables sobre esta exposición. Sin embargo, puedes decirnos rápidamente de qué se trata. Claro, el Hispanic Business Conference and Expo, que es la conferencia hispana para empresarios y consumidores, va a ser ahora junio 4 al 6 en el Centro de Convenciones del Condado Orange. Son tres días donde los dos primeros días es business to business, negocio a negocio, para que esos empresarios puedan venir a desarrollarse profesionalmente, hacer relaciones con otros empresarios. El día 2 de la conferencia, que es el día viernes, entonces tenemos un panel empresarial de empresarios exitosos que van a hablar de cómo han llegado a la cima. Tenemos a Carmen Castillo de SDI International, que ella es la primera mujer latina billonaria en los Estados Unidos con su compañía que tiene sede en Miami. Y tenemos entonces lo que es el luncheon con el keynote speaker, que es el orador invitado este año, es el presidente de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos, el señor Javier Palomares. Además, tenemos los talleres que ofrecemos, que este año vamos a estar ofreciendo en mercadeo, estamos ofreciendo en international trade, diversidad de suplidores y tecnología. Ana, esperamos tenerte próximamente otra vez con nosotros para que hablemos bien completo de esta exposición que seguramente le va a interesar a más de un comerciante que puede estar viendo el semana. Pero claro que sí, también está abierto para el consumidor, que va a ser el día sábado. Seguro que sí. Ana, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Gabriela, por la invitación. Nada, siempre la orden y las puertas de Miratev están abiertas para ti. Y gracias a usted, televidente, esto fue nuestro segmento de los estudios de Orlando. Adelante, los amigos de Tampa. Muchas gracias, Orlando. ¿Qué te ha parecido? Interesante. Es bueno. La cámara de comercio. Súper buenísimo. Claro, eso nos trae nuevas oportunidades de trabajo. Imagínate, con tanta gente desempleada. Ya has visto esa billonaria, ¿no? Que tiene compañía. O sea, para que vean ustedes las oportunidades tan interesantes que hay aquí. Y precisamente las cámaras de comercios unen, unen y activan muchísimo más a todos los comerciantes. A los nuevos negociantes, claro. Eso es importantísimo, la cámara de comercio. Y van a estar en el expo este fin de semana. Este fin de semana, para salir a verlos. Claro que sí, allí va a estar Miratev. Ahí va a estar Miratev, como siempre. Estamos en todas partes, ¿eh? Claro. Somos ahí los juntamos siempre. Amigos, es tiempo de irnos a una pausa, pero quédese con nosotros, porque al regresar le contaremos cuáles son los titulares de los periódicos a nivel local, nacional e internacional. Y más adelante, en la tecnología, Carlos José nos tiene una nueva noticia. Así que no se vayan. De buenos días, latino. Aquí como clavos. Aquí, aquí, aquí.